El Puerto Rico Henneken Jazz Fest es una tradición entre los amantes de jazz de Puerto Rico. Nuestra razón de ser es el desarrollo del jazz en Puerto Rico, especialmente en Latin Jazz, no sólo a nivel de asistencia, sino también en participación de talento del patio y en el desarrollo del talento joven que hoy en día cursa estudios en música. En este especial de dos horas, disfrutarás de 11 agrupaciones que abarcan varios estilos de jazz. Entre ellas, están dos grupos de Puerto Rico y los estudiantes que participaron en los falleres de jazz, auspiciado por Méndez y Compañía, firma productora del evento y distribuidora de Henneken. Comenzamos el especial con Caribbean Jazz Project, donde Paquito de Rivera, Andy Narell y Dave Samuels mezclan los ritmos del Caribe con el lenguaje del jazz. Con tu Henneken fría en mar, vamos a vivir el gran sabor del Puerto Rico Henneken Jazz Fest 1996. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!